Ahora, como si cambiara el nombre de algo, cambiaría la corrupción. En el Instituto de la Mujer Oaxaqueña, en 2007 y 2008, yo y mi ex mujer sufrieron por una corrupción por una persona que se llama Norma Reyes Terán. Y ella no solo cobraba a mi mujer 7 mil pesos cada mes, pero a 40 diferentes mujeres en el Instituto de la Mujer Oaxaqueña. Y lo que hizo es decirles, vas a ganar 8 mil, pásate con la contadora. Pasa con la contadora y la contadora dice, vas a ganar 15 mil en un cheque. Vas al banco, lo cobras y regresas y me das 7. Es lo que nos hicieron. Cuando mi mujer se embarazó, la corrieron del Instituto de la Mujer Oaxaqueña. Y Norma Reyes Terán era la primera en despedirla. Y asegurar que regrese los 7 mil también del último mes. Que aseguro que no lo hicimos nunca. Después de no regresar la última parte de dinero que no le correspondía a Norma Reyes Terán porque es una corrupta hija de la verga, ella me amenazó de un destacamiento de policías estatales en mi casa por 7 mil pesos. Entonces le mandé a la chingada y perdió su trabajo. Pero ahora, curiosamente, ella es la asesora de Flavio Sosa. Eso quiere decir mucho porque ahora Flavio Sosa es un corrupto hijo de la verga también. No hay de otra. Lo siento. Norma Reyes Terán, Flavio Sosa, chinga tu puta madre. Conozco. Gracias por ver el video.